¿Cómo están gente? ¿Cómo me les va? Hoy quiero hablarles sobre lo que son las habilidades de este personaje Titube 14, Orochi, el dios de la naturaleza de la tierra Como le quieran llamar Entonces, quiero hacer hablar de este personaje porque ya vi que hicieron lo que fue la subasta de Rugal Ahora lo más seguro es que los siguientes personajes que vengan sean Goenitz y Orochi, así que voy a hablar sobre ellos Pero en este hablaré sobre Orochi primeramente Vamos a ver lo que son las habilidades de este personaje Como pueden ver es Titube 14 Conseguirlo solamente se consigue en lo que es En lo que son, pues, si estamos hablando del de Norteamérica Saldrá en un Soul Case o saldrá en lo que es una subasta Y lo mismo es para lo de aquí en el de Singapur Creo que el otro lado donde lo podemos conseguir es en el PIC Si nosotros quedamos en el primer puesto en el PIC Pues ganamos a Orochi Pero bueno, ve y queda en el primer puesto, suena fácil, ¿no? Pero en el PIC también podemos comprar fragmentos de Orochi Eso sí, es súper complicado porque vale muchísimo Solamente venden un fragmento y vale 30.000 PIC POINTS Y hay que esperar 36 horas hasta que podamos volver a comprar otro fragmento Aunque créanme que después de las 36 horas no vamos a llegar ni siquiera a reunir 10.000 puntos de PIC Y bueno, ¿cuáles son las características de este personaje? Dice, control total y sellado de enemigo Sellado de enemigo, muy bien Susfei, tener a Orochi, a Rugar y a Goenitz Bueno, complicado, es el que le da ataque Luego tenemos Destiny Battle Tener a Orochi, Kyo, Yori y Chizuru Ese sí no es ningún problema Luego Final Awakening Que es tener a Orochi Chris, Orochi Yashiro, Orochi Chermi Y obviamente el mismo Muy bien Vamos a ver lo que son sus habilidades Su skill Un proyectil Lanza un proyectil con un 20% de chance de stunar al enemigo Y si el objetivo es un tanque, le va a causar un 60% más de daño Se va a decir que el skill de Orochi pega más duro a los tanques Su ultra Golpea a todos los enemigos con un 30% de chance de reducir su rage en 30% 15% de chance de stunarlos Una vez que su arma es despertada Tiene un 30% de chance más de revivir cuando él muere No pues Se acaba de revivir cuando está vivo Bueno Su pasiva es de ataque divino Muy bien, es de ataque Y su pasiva que tenemos aquí que se llama Saul Es en batalla incrementa a los aliados Gant El control ¿Qué significa eso? Pues Como ustedes saben Las habilidades de control son como el stun, la parálisis, el silencio, las quemaduras Entonces Tener a Orochi significa que va a incrementar el chance de que si tú tienes por ejemplo A Terry Va a tener más chance de que entre el de bajar defensa, el de bajar ataque, el de bajar El de stuniar Si tú tienes a A Chizuro va a tener más chance de silenciar Si tú tienes que otro Gant por ahí que tenga control Déjenme pensar Bueno, cualquier cual que usa una manera de control Ah bueno, por Orochi y Chermi Cuando ya lance el ultra pues que tenga más chance pues de causar parálisis Aumenta más el control Pero resulta ser una muy buena adición Su pasivamente es el del oso salvaje Muy bien Que le permite entrar ya con el primer round con el ultra cargado Y bueno Como personaje pues no hace falta decir si es bueno o no Obvio que es bueno Es de lo mejor Es Orochi, joder Y nada Este personaje realmente viene mejor tenerlo atrás Aunque Si tiene muy buenos personajes atrás de actitud de 14 Pues bueno Puedes ponerlo adelante si quieres Si guste Ya que tiene pues buena habilidad de revivir pues Podría servir, por qué no Y bueno gente Este es Orochi Si lo van a usar en el pick O si ven que ya viene Puede empezar en el parado Si lo van a desbloquear Y mucha suerte en lo que sea Subasta que tengan Reúnan diamantes Y que tengan buena suerte